¡Tripulante! No se ha dado la bienvenida porque ha habido una pequeña confusión Primero porque éramos 11 Segundo porque como hoy estamos sin mods Porque han dado como un poco de bug, de error La gente no podía entrar ¿Alguien puede sabotear comunicaciones? Que las han cambiado Voy, voy, voy Como que las han cambiado ¿Han cambiado comunicaciones? A ver Pues son iguales Muy difícil, ¿eh? Buen sabotaje ¿Cómo que es muy difícil? Si están igual, ¿no? Este, güey Sí, sí, ¿qué haces ahí detrás? Ah, para joderte ¡Qué lista, sí, sí! ¡Qué lista! Bueno, nos estamos desprezando Y estamos empezando a jugar Hola, Jesús, ¿qué pasa, brother? Hoy está Jesús que me va a proteger Ayer no estuvo Claro, así no ganamos Pero hoy con Jesús Creo que podemos hacer un buen papel En Among Us Podemos hacer un papel de... No, aquí, ¿qué está pasando aquí? La situación es la siguiente Os comento Para empezar, Willy ¿Qué? Willy Eh, ¿tú no has visto ningún cuerpo por ahí cerca? No, ¿dónde? En la casa del conde Había uno a la salida de gasolina Y había otro al lado de un laberinto Pero es que no me acuerdo cuál es el laberinto ¿Tiene que ver conmigo eso? Ah, no, nada Te he visto por ahí haciendo transmisión Y digo, si estabas por fuera Tenía que haberlo visto Es terrible, ¿eh? Puede ser que no ¿Dónde? Porque yo no he visto a nadie Ya, ya Por eso te he preguntado ¿Has visto? Y has dicho, no Pues yo no lo he visto ¿Por dónde estaban los cuerpos? Una No, no De Kill Huevos ¿Dónde estaban los cuerpos, Vegetta? El cuerpo estaba al lado de un laberinto Un pivote de laberinto Y al lado de ese laberinto Hay una madriguera No sé exactamente dónde está ese laberinto O sea Me estás diciendo que alguien ha entrado en el agujero Sí No lo puedo creer Luego, otra cosa más El otro cuerpo Que creo que es el de... No sé si el de Ángel o el del Albo este Están a la salida Justo a la salida de gasolina Justo a la salida de gasolina ¿Y cuál has reportado ahora? Has reportado al azul, creo, ¿no? He reportado el que estaba a la salida de gasolina Porque el laberinto no lo he visto ¿Y tú, Vegetta? ¿No habrás hecho Kill Report? ¿No habrás hecho Kill Report? Vamos a ver ¿Tú estás segura de eso? Hacer Kill Report y decir solo un cuerpo Pero estoy diciendo donde hay dos Ya lo tengo claro ¿Y por qué el otro no lo has reportado sabiendo dónde está? Porque no sé dónde está, muchacha No me escuchas, he dicho No sé dónde está ¿Estáis votando ya? Claro Me duele mucho esto Yo creo que sí Me duele mucho el Kill Report, la verdad Vegetta, me duele más que a ti Vegetta, yo estoy contigo a muerte ¿A quién voto? ¿A quién voto? Pero a un macho no me duele Vegetta, ¿a quién has votado? Que lo voto No me duele, no me duele Pero ahora ¿A qué os va a doler cuando la voto de asesino? ¿No notáis la voz distinta de asesino? Escucharme, escucharme No puedo ni hablar Me he votado dos impostores Yo te he votado, ¿eh? No puedo hablar ¿Han votado sin que hable? ¿Han votado sin que hable? No, tontita ¿Han votado sin que hable? Aroya, voy a ir contigo No, es que es terrible ¿No me han dejado hablar? Bueno, bueno, bueno Aroya, voy contigo No me mates, ¿eh? No me mates, Aroya Aroya, no me mates Te estoy vigilando No quiero que mates Te voy a reconvertir ¿Vale, Aroya? Vas a ser buena, Aroya No mates, ¿eh? No mates Aroya, no mates Tienes que salir de esa cadena de asesinatos Que te han metido, por favor Conviértete Sé un tripulante más Y no mates No mates Aroya, no mates ¡Aroya! Aroya, no mates Por favor Aroya, no mates Aroya, no mates Aroya, no mates Si no matas Prometo no delatarte Aroya, por favor Por favor, Aroya No mates Aroya, no puedo subir ahí contigo Que me vas a matar Aroya, confío en ti Eres una rata, Aroya Eres una rata Eres una rata, Aroya Eres una rata Eres una rata Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me ha matado Eh... Se acabaron las benevolencias, ¿eh? Se acabaron Ya no voy a intentar reconvertir a ningún impostor A nadie No voy a intentar reconvertir a ningún impostor Terrible Terrible Y el otro es Jesús ¿El otro es Jesús? Lo han visto, lo han visto Oye, ¿puedo preguntar una cosa? Lo han visto Eh, sí, sí, lo han visto Jesús Escucha, Willy, ¿qué haces ahí? Bueno, me ha matado, eh Espera, espera, tranquilos Alta traición Alta traición Sí, porque ha dado la casualidad de que los he visto estar con Vegetta a los dos Hace literalmente dos segundos Aroya y Jesús Eh... ¿Qué os pasa con Vegetta? Muy bien, Fargan Ratas El IQ Hoy ha dado resultado Fargan Bien Bien, Fargan Bien, Fargan Voy a ver Escucha, Aroya Jesús venían con Vegetta los dos juntos Los he dejado Me ha matado Aroya Cuando yo intentaba reconvertirla por el buen camino Que sí, que sí Entonces, Jesús Jesús A ver, a ver Ningún rato Porque cuando he llegado a Vitales En lo que he tardado del pasillo a Vitales Estaba muerto Vegetta Alta traición Pero ¿dónde estaba? Escucha, yo me he ido de la zona de allí, ¿vale? Me he ido para abajo He entrado por la puerta abajo Y me he ido a la mesa de administración Yo Pero si he pasado yo He ido yo a Vitales Fargan, ¿dónde estaba? ¿Me ha dado tiempo a llegar hasta allí? Estaban en... Estaban en... Silencio, un momento Yo he ido He ido Nada más empezar A hacer tres misiles en especímenes Me han llamado a la puerta Acabo de volver Y acabo de venir De la derecha De a la médica Claro ¿Te he visto ahí para abajo? ¿Te he visto parado? Digo, ¿qué haces ahí para abajo? Sí, yo estaba aquí todo porque me han llamado a la puerta Claro De hecho, yo he ido detrás La puerta del IQ No ha salido Fargan No ha salido Fargan Ahora tú vas a salir detrás de mí Jesús también Ha venido a la mesa Fargan, estoy en la lava Yo ahora Estaba yo en la mesa de administración Y he visto que venía alguien de especímenes Y ves que está saliendo el tipo de especímenes A ver si Jesús y Aloyim no son ¿Quiénes son? A ver, no, Willy No, 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 no Escucha, escucha Escucharme, escucharme Podéis escucharme Podéis escucharme Vamos, escuchar a Fargan ¡Escucharle, escuchadle! Malcaide también en Vitales Que ha mirado Vitales Se ha ido para la derecha Si Aroya dice que también estaba por la lava El cadáver de Malcaide estaba ahí Porque ha salido justo de Vitales Cuando yo he mirado Vitales Y se la han cargado ahora mismo Bueno, vale, cuál es Escuchar a Fargan No la líes como ayer, por favor Vale, vale ¡Ahora te lo mereces! ¡Te lo mereces, rata! ¡Te lo mereces! ¡No ha querido ser reconvertida en inocente! ¡Te lo mereces! ¡La lava purificadora! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Toma, pa' ti! ¡Lava que purifica al alma! ¡Ya no purifico a nadie! ¡Ya no purifico a ningún impostor! ¡Te lo mereces! ¡Ya no voy a hacer más de reconversor de impostores! ¡Ya no voy a hacer más de reconversor de impostores! ¡Jamás! 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 ¡Te he tirado! ¡Ya no le he... nada! ¿Pero qué es esto? Nada, lo puedo decir Nada Te he tirado... ¡Está bastante claro, ¿no? ¡Está agua... bendita! Willy, Willy, no lo votes todavía! No lo votes todavía Nada Mal... nada ¿A qué lo votas todavía? ¡No lo votes! ¡Tu maldad, tu maldad! ¡Es que no hay para! ¡Es que no hay para! ¡Es que no hay para! ¡Dime, dime, dime! ¡Defiéndete, Fargan! ¡Inconmensurable! ¡Ah, que me dicen a todos los dios! ¡Yo no sé quién votar! ¡Yo no sé quién votar, Fargan! ¡Increíble! ¡Increíble que bien hablo! ¡Parezco la RAE! Seguramente lo hayas escrito mal, pero bueno. Literal, os he echado, os he echado a Aroja, que por eso no hemos… ¿Vale? Esto no me vamos a hacer más doloroso, votad ya… Vale, votemos ya, Fargan, lo siento. ¡Votad con el corazón! Lo siento mucho, ¿vale? Votamos con el corazón, lo siento mucho. ¡A tomar por saco! ¡Vamos! ¡A ver, Fargan, no! Habís matado, habís matado, habís matado. Menos mal, Fargan, tengo que comprarle frutos secos ya mismo. Mira, Fargan. Fargan, porque no te he pillado a ti, que te ibas a rajar todo el cuello… Por aquí… Y es lo que deberías haber hecho ya, y es lo que deberías haber hecho, porque por eso habís perdido. Porque seguía vivo. ¡Bien, Fargan! ¡Bien hecho! ¡Bien, Fargan! ¡Bien, Fargan!